El Ayuntamiento de Poblete expone estos días las obras de una artista desconocida para algunos, pero muy apreciada y querida en su localidad. Se trata de Hortensia Montero, que durante 30 años ha estado dedicada al arte de los pinceles. Empezó su afición en la Escuela de Artes y Oficios y tras años de pinceladas, esta mujer ha logrado exponer sus obras en varios puntos de la provincia. Y he puesto hoy en General de la Frontera, en Los Picos de Europa, en Almagro, en Ciudad Real. Dicen quienes la conocen que sus cuadros están empapados por el estilo de Vicen Van Gogh y Molière, de carácter impresionista. Su obra se expone actualmente en el Ayuntamiento de la localidad, con 11 cuadros paisajísticos que transmiten la pureza de la naturaleza.